Bueno, queridos amigos de Facebook, sobre todo vigilantes de seguridad de España, este señor es Juan Gómez y ha creado, junto con muchos compañeros, la primera asociación nacional que va a defender los derechos de los vigilantes, ¿no? Así es. Por ejemplo, si tienes un amigo, o tu hijo, o tu hermano, o tu hermana, quien sea, es vigilante de seguridad, sufrirá, por ejemplo, el ninguneo de la gente en la calle, porque la gente le tiene mucho orden a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército, a todo el mundo, pero cuando un vigilante de seguridad te pide, por ejemplo, el DNI, tú lo ninguneas para estos señores, ¿es correcto o no? Es correcto, es totalmente correcto. Es algo que venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo y lo que tratamos es que la sociedad conozca nuestro trabajo para que así nos respeten. Nosotros lo que damos es eso mismo, el respeto. Bueno, te voy a contar más cosas. Justo encima de este vídeo tienes una página de Facebook, dale a Me Gusta y te informa de todo lo que la asociación nacional va a hacer por ti que eres vigilante de seguridad. Una cosa que le voy a explicar a toda la gente de España, sobre todo a la gente joven y no tan jóvenes que van, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, a discotecas, pávares de copas y demás. ¿Ustedes sabéis que el intrusismo en este tema está metido hasta las trancas? ¿Es correcto que hay mucho intrusismo? Es correcto, es correcto. Bueno, pues la gente de la puerta, y si me equivoco me corrige, Juan, los porteros de la puerta no te pueden pedir el DNI, no están legitimados. No están legitimados ni legalmente ni de ninguna forma, simplemente son unas personas que están ahí para, digamos, abrir, cerrar puertas, pero no te pueden pedir ni el DNI, ni te pueden registrar, ni nada de eso. No están legitimados, ni están formados, ni cualificados para ello. Eso es una de las cosas que va a defender esta asociación nacional. Pero tú que estás en la puerta, si alguien te pide el DNI, si no se lo da, está claro que no entra. Pero puedes exigir que haya un vigilante de seguridad que sí te lo puede pedir o registrarte el bolso. Y si esa discoteca o bar de copas no tiene ese vigilante de seguridad, tú puedes denunciar, aunque no va a entrar, pero puedes denunciar a ese establecimiento. ¿Es correcto? Es correctísimo. Fíjate la de cosas que te estoy enseñando hoy, tú como consumidor y tú como vigilante de seguridad. Entonces, animamos a los vigilantes de seguridad de toda España que le den a Me Gusta a la página que hay aquí arriba, este enlace de aquí arriba del vídeo, y se informen, nos llamen, nos escriben y todo, ¿no? Además, tenemos un teléfono, el 644-957837, que, bueno, está en la misma página. Pueden dirigirse a nosotros y pedirnos cualquier tipo de explicación. Nosotros, perdón, nacemos en Jerez, con nuestro carácter nacional, porque pensamos que hacía falta que este colectivo tenga repercusión, tenga movimiento, la gente nos conozca y sepa lo que hacemos día a día, para que, conociéndonos, respete nuestro trabajo. Son unos máquinas, meterlos en la página de Facebook, yo los he intentado contratar y han dicho que a mí no hay quien me defienda. Señores, adiós, a darle a Me Gusta al Facebook.